El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les he hablado en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, voy a concentrarme solo en una frase de Jesús que hemos escuchado todos. Al que tiene se le dará y le sobrará. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta frase? Para ello, tenemos que decir con claridad que hay dos formas de vivir. Solo dos formas de vivir. O vivimos en gracia, o vivimos en pecado mortal. Aquí no hay café con leche, queridos hermanos. O vivimos en gracia, o vivimos en pecado mortal. Si vives en gracia, tienes a Jesús. Y tendrás una plenitud tras la muerte. Si vives en gracia, te espera una plenitud. Al que tiene se le dará la plenitud. Por eso, cuando la Biblia habla del cielo, siempre la Biblia se queda corta. Dice San Pablo que ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El cielo es algo maravilloso, es la plenitud. Al que tiene a Cristo se le dará muchísimo más. Vale la pena vivir en gracia de Dios. en la vida de Santo Tomás de Aquino se relata que cuando estaba celebrando la misa, tuvo un éxtasis, una visión del cielo. y luego de que él tuvo esa experiencia, ya no escribió más, dejó de escribir. Y dijo, ante lo que he visto, lo que he escrito es paja, basura, el cielo es algo maravilloso. al que tiene se le dará y sobrará. Vivamos en gracia, queridos hermanos. Vayamos ahora a la segunda parte de la frase. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Si una persona muere en pecado mortal, pierde el cielo, se va al infierno. Queridos hermanos, el infierno existe. Decía Don Bosco, salvaste tu alma, todo lo has salvado, has perdido tu alma, todo lo has perdido. Y hoy en día es terrible lo que vemos. Muchas personas se gozan en el pecado, hacen orgullo del pecado, hacen propaganda del pecado. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Si no tienes la gracia, si no tienes a Cristo en tu corazón, lo perderás todo. Lo perderemos todo. También los sacerdotes que vivimos que vivimos el pecado mortal. Esto es para todos. Tenemos que vivir en gracia. En la vida de San Luis Rey de Francia se relata que una vez le preguntó a un amigo si tuvieras que elegir entre cometer un pecado mortal o tener lepra, ¿qué elegirías? Y el amigo le dijo a San Luis Rey de Francia preferiría cometer treinta pecados mortales que tener lepra. La lepra es asquerosa. Y San Luis le dice por amor de Dios ¿qué has dicho? La peor tragedia es el pecado mortal. Esa es la gran tragedia queridos hermanos. Y el mundo no lo comprende. ¿Por qué creen ustedes que la Virgen les mostró a los pastercitos en Fátima la imagen del infierno? ¿Por qué creen? ¿Para meterles miedo? No. Para mostrarles la desgracia la tragedia que ocurre en la vida de un ser humano cuando rechaza a Dios. Cuando no quiere vivir con Dios. Cuando no se preocupa de vivir en gracia. Esa es la gran tragedia de hoy. Y la iglesia está en el mundo para anunciar la salvación. Y si la iglesia anuncia que hay salvación es porque hay condenación. Y si decimos que hay infierno no es para meter miedo. Es un acto de caridad. Si yo veo que tú estás metiéndote en un callejón donde te van a matar luego de robarte, te aviso o no te aviso para que no te metas. Te tengo que avisar por caridad no te metas ahí te van a matar. Tengo que avisarte. Queridos hermanos el infierno existe ese termo. Pero al mismo tiempo hay que reafirmar que Jesús quiere para todos nosotros el cielo. Y en la iglesia están todos los medios para vivir en gracia de Dios. Acudamos a los medios que nos ofrece la iglesia para vivir en gracia. Para tener a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón nos espera una plenitud. El cielo, la patria celestial. Pidámosle hoy a María Santísima nuestra madre que tomemos conciencia que estamos llamados a vivir en gracia de Dios y que también debemos ayudar a los demás a vivir en gracia de Dios porque hermanos no es una cuestión individual. Tengo que preocuparme de la salvación de los demás. Que María Santísima nuestra madre nos ayude a tomar conciencia todos los días de nuestra vida que no hay nada más bonito que vivir en gracia de Dios y no hay nada más feo que vivir en pecado. Que así sea. Queridos hermanos me he fijado en una frase de Jesús del Evangelio de hoy a quien tiene se le dará y le sobrará a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene al que tiene se le dará y sobrará si tienes a Cristo en tu corazón si vives en gracia te espera una plenitud algo inimaginable dice San Pablo ni el ojo ni el ojo ha visto ni el oído escuchado ni la mente es imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman el cielo es una realidad inimaginable la plenitud estar con Dios por toda la eternidad algo maravilloso pero está la otra parte de la frase al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene en el infierno no hay ningún bien hermanos tenemos que vivir en gracia no en pecado mortal pecadores somos todos y si estamos en pecado reaccionemos en la iglesia tenemos todos los medios para vivir en gracia don Bosco decía salvaste tu alma todo lo has salvado perdiste tu alma todo lo has perdido tenemos que esforzarnos por vivir en gracia y ayudar a los demás a vivir en gracia hoy que se ha perdido el sentido del pecado tenemos que ayudar a los demás a vivir en gracia de Dios vamos a pedirle a la Virgen Santísima a nuestra madre que nos ayude a darnos cuenta que no hay nada más bonito que vivir con Jesús y que ayudemos también a los demás a vivir con el Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío en ti confío en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros y al Espíritu Santo Gracias.